¿Sabes que puedes combatir la pobreza escuchando tu música? Solo con escuchar, sonaremos un dolar para la construcción de viviendas de emergentes. Prueba la nueva barra de sonido Blue Byte de Clifix Team, conecta tu celular y escucha tu música favorita. Así de fácil, un dólar por solo escuchar. Mejorar la calidad de vida de familias viviendo en pobreza extrema es la misión del techo. Ayudemos a construir viviendas de emergencia. Solo escucha, corre la voz. Clifix Team va con tu mundo.